Si me gusta el dinero, si que conozco a Pepe y no hablo con Pepito Me gusta Miguel, si que conozco a Pepe y no hablo con Pepito Si me gustan billetes, contra mal que bonito y me gustan los delitos Pa' los que te ponen una lapa y no para bobos, sino que ahora es papa Y un saludo a mi Noah y también pa' su papa Pa' los niños pequeños que soy un héroe pero sin capa A su ne suena los pitos, a doscientos le mete Le canto lo de dentro, lo que pasaron brillete Y oye Moria Vete, parece chiquitito Y no me haga que el dominó, no haga las agapitos Vaya en patinete y te haga correr en chacleta Cuidao si te enpepas porque llama la pepa Y coleta no te altere, sabemos quién eres Y viene y sigue al lado por más que ode y no puede Y es que yo no tiro, aunque si tiro soy torpedo Es que yo no tiro tu cara tontito, yo no puedo Cabeza con cuatro no puedo y miro Y si giro puede que pase el tiempo y te de un tiro No pago nada mensual pero tengo agente de seguro Por ti no pagan ni un duro, por ti no pagan ni un duro Dinero tengo lo justo para hacer cuatro averías Y si el día de mañana si Dios quiere seré lo que no serías Y por más que ellos han sido, se buscaron en el olvido Oye, oye en el olvido Oye, oye en el olvido Y yo hablo de mi colega, que se la paso entre rejas Que encima no se queja, si tú estás te dan colleja Te robarás la lenteja y encima eso no broma Me gustaría verte dentro con esa cara nena Y que grande es el mundo, que pequeño ha sido tu ego Pensar a ver como hago, a ver si fallo, si no pego Es que yo no doy el pego, es que no me hagáis hablar Que yo hago la edad hasta luego Que yo hago la edad hasta luego Te robamos hasta luego Te quitamos hasta luego Te matamos hasta luego Y tú llamas hasta luego Te mando bobo y hasta luego Te hacen barro y te vestirando a luego Hasta luego Y te hacen barro y hasta luego Y te quitan todo y hasta luego Cuando te matemos hasta luego Ay, ay, hasta luego Te hacemos la edad hasta luego Me gusta la edad hasta luego Cuando hacemos la edad hasta luego Ay, si, la edad hasta luego L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Hasta luego Oye, hasta luego Te robamos hasta luego Te quitamos hasta luego Te matamos hasta luego Y tú llamas hasta luego Te mando bobo y hasta luego Y te hacen barro y te envisyalte barro Hasta luego Y te hacen bye, hasta luego Y te quitan todo y hasta luego Cuando te matemos, hasta luego Ay, ay, hasta luego Te hacemos la de hasta luego Me gusta nada, hasta luego Cuando hacemos la de hasta luego Ay, si una, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Oye, hasta luego Oye, hasta luego Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K 4K, 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 4K 4K, 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 4K Yo le quiero dar En 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 4K Estoy cobrando Estoy cobrando por Parima de 70K Tienes que beberte mamito Te chinaca Si tu mujer se pasa conmigo La vamos a ca Por este loco La mujer es bota más agua que la ca Llegaron los people Recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l Cristo Redentor Es una guagua Cada vez que freno Demasió piquete manín Se me fue los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Kill, no te puedo amantir Finte lo que sea te lo voy a conseguir Llama gil, gil, gil No te puedo amantir Que tu quiere hacerte. Estoy yo en tu cuerpo Se la voy a Team Si tu en 4k 全 que yo rompo Quina lo que quiere Que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, che, el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto y lléname muy Véngate pa' la pared que quiero darte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis París de las patas como un chapita de Pesci Bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío porque corona un alasí Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Ese tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que no llame Si no tiene una mansión como ella que no llame Si tienen deuda que no llame Si no tienen carro como toda atrás tampoco llame Frótame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de cerros Y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Tienes por su nombre en 4K ¿La están viendo? ¿La están viendo? Esos son ustedes, miren.